El ADN Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Libre soy Hola gente de Calle 7 Estamos aquí en Veracruz Listo para lo que va a ser La tercera edición de Paddle for a Gas Este es el segundo año consecutivo Que Calle 7 participa Así que muchachos no podemos quedar mal Y miren quien está preparado El señor Rafe con sus flotadores Así que bueno vamos a ver como nos va el día de hoy Síganos Bueno mi gente ahora estamos listos Y preparados todos aquí Para el Paddle for a Gas Venga síganos no se lo pueden perder Seguimos aquí Y bueno hemos terminado la primera parte del relevo Lisette y yo Hemos entregado nuestras tablas Lisette a Enrique Y yo a Terry vamos a ver como nos va Yo creo que desde aquí se puede ver Terry Que no avanza Yo no sé Acá lo estoy viendo Estaba burlando de mí Míralo Ni ha avanzado nada En fin Por ahí verán unas tomas de él Súper súper buena esta experiencia Es primera vez que lo hago En realidad todavía no me dolía la espalda baja Ni las piernas Lo que tenía dormido Era el dedito chiquitito del pie Primero era por la posición donde estaba Remamos más o menos unos 20 minutos Por ahí Así que no es Obviamente no es el recorrido completo No sabemos que se siente a remar una hora Pero vamos poco a poco Porque somos beginners en esto Así que ¿Qué tal tu experiencia Lisette? Cuéntame En realidad súper fabulosa Es la primera vez que compito En lo que es remando Pero bueno Me fascinó en verdad Voy a volver Voy a volver a remar Así que me gustó ¿Qué puedo hacer? Bueno seguimos desde aquí Desde Paddle for a House ¿Qué tal mi gente de calle 7? Bueno como saben Franklin y yo Nos tocó el recorrido del medio Que creo que es el más difícil ¿Verdad? Horrible Ya que Cuando tú comienzas a coger velocidad En la tabla Vienen las olas Y te frenan Así de lleno Entonces todo el esfuerzo Que has hecho Para coger la velocidad Se va a dar la nada ¿No? Pero no De verdad es muy divertido Y bueno como pueden ver Ahí está Rey Que creo que ya está Como que Terminando Está como tirado Está mermado Y bueno ya Mario Enrique la verdad Que sacó una buena ventaja En antes Pero ya creo que Mario Como que Mario perdió la ventaja Que sacamos Pero bueno vamos a ver Quien termina primero Esto es todo Para una buena causa Así que No hay ganador Bueno si hay ganador Para nosotros Pero La meta es llegar Bueno nos encontramos En Taboga Después de tremendas remadas Desde Veracruz Fue algo bien difícil Difícil El que menos remó Fue Franklin No 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 Lisset Lisset Dame tus impresiones De esto Bueno en realidad A mi me pareció sensacional Es la primera vez Que compito En lo que es En Padel Y bueno Y es la primera vez Que venía Taboga Primera vez Taboga Edwin se nos perdió Todo el camino Él iba en su coche No sé dónde iba Nunca lo vimos Así que ¿Dónde estaba Edwin? Cuéntanos No mira Yo la verdad Trate Yo iba a salir Salí con el grupo Pero El bote como es De 22 pies Es muy largo Y es un poquito peligroso Cuando fui a ver Iba adelante Y había unos compañeros De mi categoría O de la misma modalidad Y empezamos a ganar ahí Bueno ahí humildemente Llegamos de segundo Así que Chévere Haciendo un tiempo ahí Haciendo un tiempo ahí De 1.15 1.17 Pero chévere Chévere Al final Al final Es como dice Mi compañero Al final esto es Por una buena causa Se hizo por las fundaciones Y creo que todo No es competencia La mentalidad del evento Era terminar Así que fue chévere Bueno Yo tenía mis flotadores Porque no me iba a ahogar En medio del mar Así que Con esto Los dejo de Taboga Chau Chau Chau